Decían, hay muchas medidas que tienen que ver con, bueno, la sobriedad energética, como le suele decir Emmanuel Macron, incluso que se lo ve ya utilizando pulóveres de cuello alto y ha despertado la crítica porque también ministros utilizan los pulóveres de cuello alto para reducir o dar una especie de imagen de reducción o de consumo inteligente o solidario de lo que es la electricidad, el gas o el agua aquí en Francia. Obviamente que tiene que ver más chicos con las derivaciones de la guerra en Ucrania, los precios que se han obviamente disparado y suministros que empiezan a ser escasos con un invierno que recién comienza. Pero el dato que está llamando la atención por estas horas a los franceses es, no sé si ustedes lo están viendo, es el medidor de electricidad que hay en cada uno de los domicilios. Sí, sí, se ve perfectamente. También uno de color amarillo, verdoso. Bueno, el color amarillito es el que tengo en casa. Bien. Claro, es el que tengo en casa, Facu, que como lo verás no tiene nada de tecnológico, uno no supone que tenga inteligencia artificial, pero ese aparatito va a permitir que aquellas personas que no tengan durante el invierno, el 15 de octubre precisamente, hasta el 15 de abril, un uso adecuado, por ejemplo, del termotanque, el termotanque en las horas picos, que son por ejemplo del mediodía, 12 del mediodía, hasta las 4 de la tarde, trácate. Directamente la compañía eléctrica puede a través de ese aparatito desconectarte el termotanque. O sea, te lo desconectan directo. O la calefacción. No es que van a tu casa. Directamente, si ellos vienen, no, no, no tienen que venir nada porque ese aparatito está conectado a la red 4G o 5G o Wi-Fi, digamos, tiene conexión con la compañía eléctrica. Por lo cual, directamente ellos a 4 millones y medio de clientes, trácate, 4 millones de casas pueden quedarse sin caldera, por ejemplo, para el agua caliente y darse una ducha al mediodía. Esto no es todo el día y no es a las familias que estén cuidando, sino a aquellas que no estén haciendo un uso, repito, solidario, responsable de un bien escaso en este caso como es la electricidad en este invierno. Ahora, Juan, ¿cómo se toma, digamos, la mayoría de los ciudadanos este tipo de medidas? ¿Cuando se anuncian? ¿Cuando se dan a conocer? ¿Hay polémica, se discute o es bueno, lo aceptamos, es lo que hay, hay cambio climático, no queda otra, el mundo está colapsando? ¿Qué pasa? Sí, bueno, Cata, a ver, en la agenda cotidiana de los europeos, la transición ecológica, el impacto climático, bueno, están en la preocupación diaria, te diría que para los europeos hoy es la inflación que miran ahí cerquita la guerra y después la situación climática como el gran problema, ¿no? Obviamente a una distancia mucho más importante de los problemas quizás coyunturales o habituales que tiene la agenda argentina. Así que está en tema. Ahora, obviamente que el impacto en este momento es las tarifas, el miedo a recibir una tarifa que pueda superar, bueno, lo que básicamente puede pagar una familia. Aquí, generalmente, los servicios públicos son caros, o en realidad no es que sean caros, se paga lo que hay que pagar, lo que el servicio vale. No se reciben subsidios, ningún otro beneficio, salvo en lo coyuntural por la guerra de Rusia hacia Ucrania. Así que lo miran con cuidado y están atentos a un invierno que va a ser complicado en términos del bolsillo en principio y miedo de que después no haya suministro. Así que por eso también son cortes preventivos. Juan, ¿te podés quedar sin agua caliente? ¿Te podés quedar de repente sin electricidad también? Es decir, sin luz. A ver, Facu, acá lo que se quiere es, sobre todo a las personas que se quieran dar un baño a la hora pico, por decirte. A ver, el máximo, el momento que el termómetro baje el cielo, cero grados y todo el mundo esté utilizando la calefacción en sus trabajos, o sea en su domicilio porque trabajan remoto, vos no hagas un uso del agua caliente que desborde las necesidades, repito, de una utilización solidaria. Esto no es punitivo. Claro, eso te voy a preguntar, Juan, porque generalmente cuando hay así una medida tan punitiva, o si se quiere tan activa, por no decir una medida agresiva, genera que la gente la rechace. Y acá lo que se busca, me parece, en definitiva, es cambiar un poco la cabeza de todas las próximas generaciones para entender que si entre todos no se cuida el planeta, estamos complicados. Igual, digamos que las nuevas generaciones tienen la cabeza ya... Mucho mejor que las nuestras. Sí, son los que nos están empujando de alguna manera. Claro, por eso le decía que las imágenes de Macron y de su ministro de Economía y de algunos otros ministros, todavía no empezó el frío grande, estamos en otoño, pero verlos con los pulóveres, digamos, todos, fue muy cómico y también, en algunos casos, sirvió para la burla de algunos de los franceses. Se trata, en principio, de concientizar y, obviamente, después va a ir, si no, por el lado de las tarifas. Quien más gaste va a gastar mucho más y, en algunos casos, obviamente, facturas que son muy altas. Hay que calcular que una factura en un departamento chiquito, de 50 metros cuadrados, ya lo hemos hablado, no baja de los 100 euros al mes de electricidad, estoy hablando. Calculemosle 30 mil pesos por mes de electricidad. Pero, a ver, son tarifas planas, a fin de año van a mirar la cuenta si gastaste más o gastaste menos. Si gastaste más, vas a tener que pagar, te lo van a debitar. Y si pagaste menos, te devuelven la plata, obviamente, que te cobraron en el año de más. Sí, ¿no te parece metida mi pregunta? Respondela si querés. Te pregunto por tú, cómo es tu consumo cotidiano, adaptándote a que, bueno, vos vivís allá, no vivís acá. No te cortaron nada, ¿no, Juan, por favor? Claro, no me lo imagino. No, no, no. Muy responsable, Juan. No, te pasa así lo que me pasó el primer año, que lo que los conté, es que la verdad que yo venía con el empujón argentino y se lavaba la ropa a cualquier hora en mi casa o no esperaba llenar todo el lavarropa para lavarlo o dejaba alguna luz prendida, sobre todo a la noche, cuando te vas de casa, viste, que salís y dejás acostumbrado a alguna luz. Bueno, el principio, incluso los europeos, amigos míos, llegaban a casa y me miraban cómo utilizaba yo la electricidad. y me decían, tené cuidado. Claro, atención a eso. Un año llegó el equilibrio y tuve que pagar 800 euros de más. Ese año aprendí, obviamente, a que algunas cosas tenía que cambiar. Juan, un...